Esta noche Mi amor Yo me siento Muy triste Porque me dejo Sin decirme Una sola palabra Sin dejar una huella Hacia donde fue La he buscado Por todas las partes Y nadie me ha dicho A donde se marchó Le pregunto a la tarde Que es Hermana mía Por ser compañera Del mismo dolor No es que quiera decir Que ella es mala Aunque ha destrozado Mi corazón Es que yo la quiero Con la religia santa Como es que se quiere El primer amor Amor Como el fuego Que nace del alma Amor Que en su vida Nunca en su vida Nunca comprendió No es que quiera Decir que ella es mala Aunque ha destrozado Mi corazón Mi corazón Es que yo la quiero Imprendió Mi papero Ni papero Mi papero Imprendió Amén.